¿Qué tal amigos de la Radio Latina? Les habla Óscar Quirós. Hoy tenemos una invitada muy especial, la ganadora del Masterchef de Uruguay, la venezolana María Gracia Sosa. Hacemos la conexión con ella desde Uruguay. María Gracia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Óscar, un placer estar acá compartiendo contigo un ratito y hablando. Muchas gracias por la invitación para la entrevista. Gracias a ti por brindarnos estos minutos. María Gracia, sé que has tenido, bueno, has sido el centro de atención estas últimas semanas en Uruguay. He podido constatarlo porque he visto varias entrevistas, particularmente en el Canal 10, si no me equivoco, es el canal donde pasa el programa allá en Uruguay. Bueno, y eres la primera ganadora femenina del Masterchef de la segunda temporada. Quería preguntarte, ¿cómo fue tu acercamiento a la cocina? Porque creo que ya nuestros oyentes lo saben, pero tú eres doctora, pues, eres médico. Sí, soy médico, cirujano, ingresada de la Universidad de Cabo. Y bueno, pero desde niña he estado muy cerca de la cocina o he estado metida en la cocina desde niña. Ha sido como un interés en parte inculcado por mi madre porque, bueno, soy hija única y desde chiquita siempre me introdujo en la cocina y siempre me tenía en un lado y me daba un pedacito de masa y me dejaba que la ayudara y eso. Y bueno, siempre tuve como ese interés. Nunca pude estudiar porque, bueno, mi carrera demanda mucho tiempo. Claro, claro. Pero siempre quise, siempre quise hacer un curso de cocina o algo referente. Y en mi casa yo siempre era la encargada de todos los postres y de las tortas de cumpleaños. Y como que siempre he tenido esa pasión por la cocina. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer plato, el primer plato que preparaste? Bueno, de los primeros platos que hice fueron tortas, velos, tortas, tortas frías, que bueno, con 6, 7 años ya decía que yo quería hacer una torta y bueno, con la ayuda de mi madre empecé con la parte dulce. Es algo como típico, ¿verdad? De comenzar con los postres. Lo digo porque mi esposa también es chef y desde pequeña, por supuesto, empezó con los postres, el acercamiento. El primer acercamiento parece que es con lo dulce, ¿no? Claro, porque de niño te encanta el dulce. Bueno, a mí me encantaba y me encanta. Me encanta el chocolate. Entonces, claro, el interés es hacer lo que te quieres comer, ¿no? De niño. Sí, sí, sí. Y bueno, así fue. ¿Y cómo hiciste tú misma? Tú misma lo dices, tu carrera demanda muchísimo tiempo. ¿Cómo fue tu participación o cómo decidiste entrar a participar en Masterchef? Bueno, desde hace años, más o menos 7 años, soy fan de Masterchef. Nació Masterchef en Australia y bueno, después el formato se ha ido por el mundo, en España, en Estados Unidos, en México, Chile, Colombia. Y bueno, mérito todo, los Masterchef, soy ultra fan con mi madre. Y bueno, cuando me entero que viene Masterchef a Uruguay, por mi novio que me comenta, me dice, hay que escribir. Y yo le digo, no, pero, o sea, me encanta y sí, es un sueño, pero yo nunca estudié cocina, no estoy capacitada. Yo no, ¿qué voy a hacer ahí? Claro. Y bueno, finalmente me animaron y completaron el formulario. O sea, yo también pensando que nunca me iban a llamar ni nada, como por, bueno, por no quedarme con las ganas de hacerlo. Y bueno, sí, me llamaron y pasé a la siguiente instancia y hacía la siguiente y bueno, me fue sorprendiendo poco a poco. Claro, porque fueron, eran 3.000 participantes, luego hicieron un corte a 50 y tú quedaste en las 18 finalistas, ¿correcto? Ese más o menos fue el trayecto inicial. Fue así, este, 18 solamente logramos entrar a las cocinas. Este, donde empezó como tal la competencia. Este, fue una selección bastante larga de muchos pasos, previo a eso. Y bueno, este, fui pasando cada una de las pruebas sin darme cuenta, porque la verdad que, no sé, como que yo sentía que no sabía nada, en realidad. Y, este, y bueno, hasta que finalmente entré, para mí entrar a la cocina fue un sueño total, porque empezar en, no sé, es lo que has visto desde hace tantos años y ver que estás ahí adentro, fue increíble. Ya nada más eso, para mí fue un sueño cumplido. Lo imaginamos, lo imaginamos, porque, como dices tú, Masterchef está en todas partes, inclusive aquí en Portugal hubo unas cuantas temporadas de Masterchef. Y, y de verdad, sí, es una, una franquicia de televisión bastante, bastante fuerte y con muchísimos fanáticos. Bueno, ya veo que tú eres, eras, eres, eras y eres uno, uno de ellos, ahora campeona de, de Masterchef. Ahora empecé a ver el, ahora empecé a ver el junior de España, que está buenísimo. Ah, verdad, también hay una, hay un junior, tienes razón, tienes razón. Y, y bueno, tú tienes, y corréjeme si me equivoco, tres años en Uruguay, y quería saber cómo, cómo te habías adaptado a la, a la cultura, a la cultura uruguaya. Es, es muy difícil, es muy diferente de la venezolana. Bueno, este, al ser, al ser, al ser Suramérica, en realidad, que era una de las cosas que yo, que, que para mí era importante en el momento de emigrar. Eh, hay muchas similitudes, sí, hay muchos momentos en los existentes, como que, como, como que, de pronto estás en Venezuela. Este, pero bueno, sí, hay, hay, hay diferencias, este, acá la gente es mucho más tranquila que el venezolano, son, son mucho más pacíficos, este, pero son gente muy respetuosa, la verdad. Y, 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 y realmente, he hecho de este mi hogar, o sea, hay que, hay que adaptarse, en muchos casos, a nuevas costumbres, yendo a Latinoamérica y siendo un país de Alemania igual, pero, este, pero bueno, el, el, el estilo de vida capaz que varía un poquito. Eh, Montevideo es, le encuentro mucha similitud a Valencia, que era donde yo vivía, porque es la capital de Uruguay, pero no es como Caracas, que es, es como, una ciudad gigante. Y, que nunca para, ¿no? Este, Montevideo es mucho más tranquilo, y eso, eso me permitió, como, adaptarme también más fácil, porque, porque yo vengo acostumbrada a eso. Este, este, nací en Valencia, me crié en Varinas, y, pues, volví a Valencia, entonces, estoy acostumbrada como a las ciudades más pre-expeñas. Y, y, y eso fue, fue también algo que tuve a favor, este, el momento de adaptarme acá a Montevideo, que me hacía muy tranquilo. Y, y noto también, eh, por las entrevistas que, que pude, como dije, que pude ver, eh, antes de, 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 para preparar esta, que, de verdad que, los, los medios uruguayos te han tratado, te han tratado muy bien, como, como una más, ¿no? Pues, cualquiera pensaría, quizás, que como no eras uruguaya, iba a ser más difícil asumir que, que eras la campeona de Masterchef, pero, pero, me alegra como venezolano, que, que el trato sea así, como una más, además, al final somos latinoamericanos todos, ¿no? Tal cual, no, y la verdad que ha sido así, o sea, desde el primer día que llegué, o sea, desde el día uno, cuando, cuando vine acá, antes de estar en Masterchef, que, en los trabajos por los que he pasado, antes de trabajar como médico, de trabajar en una tienda, y desde el día uno, como que me sentía una más, tal cual, o sea, te incluyen, y, y, y no te hacen sentir como eso de que eres extranjero, y, y después de ganar, ha sido lo mismo, o sea, bueno, han habido opiniones de todo tipo, obviamente, como cualquier concurso, que cualquiera que gane, siempre, este, van a haber opiniones de, de los dos lados, ¿no? Pero, pero, este, pero, en general, lo que he sentido ha sido mucho, mucho cariño de la gente, y, como, aceptación de que, de que, de que, bueno, eres una más, eres un ciudadano, este, este, vives acá, y haces tu vida acá, y, y, y bueno, ganaste porque es un concurso de cocina, y, y nada más, o sea, como que no, no ha sido, este, un, un tema, como negativo, el hecho de que seas extranjero. No, y no, y nos alegramos muchísimo por eso. Cuéntanos algo, María Gracia, siempre, internacionalmente, cuando uno habla de Uruguay, hablando del tema gastronómico, siempre se hace referencia de Uruguay y del sur, en general, ¿no? Se hace de referencia a la, a la carne uruguaya, la calidad, el sabor, que es muy rica, pero, si, si, si tuviéramos que visitar Uruguay, ¿qué nos recomendarías tú, aparte de la carne, obviamente? Bueno, tiene, tiene muy buenos pescados, porque también, eh, tiene río y tiene mar, entonces, tiene pescados de agua dulce, de agua salada, este, la brótola, por ejemplo, es un pescado muy típico de acá, y luego, en cuanto a verdura y fruta, tiene mucha variedad también, y muy fresca, porque acá hacen ferias, este, que son ferias itinerantes, que están en todos los, en cada barrio, por tu semana o en un día, y entonces encuentras verdura muy fresca, hay, hay, hay como un tubérculo, que es el, que se llama boniato zanahoria, que es como una papa, pero dulce, es como una batata, pero, con el color de la zanahoria dulce, es delicioso, este, y bueno, en cuanto a, a postre, a dulce, mi favorita es la pasta frola, que es como una tartaleta de mentillo, que es deliciosa, el dulce de leche, obviamente, que es, normalmente, famoso, el mate, el mate, claro, hay, hay muchas cosas también, para destacar, aparte, de, de la carne, que es, ah, es excelente producto, ¿no? Es increíble esa carne de acá. Sí, sí, por eso te lo preguntaba, y ya has preparado algún, o tienes, eh, o sea, has preparado algún platillo uruguayo, o, ¿tienes preferencia por alguno de esos, eh, platillos uruguayos que nombraste ahora? Me encanta hacerla, la pasta frola es una de las primeras cosas que aprendí, me encanta, me encanta hacerla y comerla, es como, sí, es como una tartaleta, que, que es bien rica para tomarla con café, porque, es, es crocante, y tiene dulce de membrillo, y es, es muy rica. Ah, qué bien, qué bien. Eh, eh, María Gracia, hay otra, otra pregunta que te quería hacer, y era, que también lo he visto en varias entrevistas, he podido leerlo, eh, y lo he notado, pues, que eres una persona que planifica mucho las cosas al, al detalle, ¿no? Y me parece que también eres, eh, decidida, y tienes mucho temple, y la, la pregunta sería, ¿tú crees que estas cualidades las adquiriste después, o ya las tenías antes de, de, de haber sido víctima de este suceso que ocurrió en Venezuela, de este, no sé si lo podemos llamar secuestro exprés, pero algo, ese, ese suceso traumático, de alguna forma, ¿te cambió de alguna forma ese suceso? Sí, bueno, esto te, te cambia un poco la manera de ver la vida y de priorizar, ¿no? Las cosas, pero, pero siempre fui muy decidida desde, desde chiquita, yo desde que tenía seis años no sé que iba a ser médico, este, y bueno, como sabemos, en Venezuela es difícil entrar a las universidades, Sí, 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 como que son grupos limitados y eso, y bueno, era una meta que me planteé que iba a hacer, y, y lo logré, este, no entré, no entré el primer año, volví a presentar la prueba, y, y el siguiente año quedé, y, y siempre he sido muy decidida con lo que quieras hacer, o sea, si me planteo algo, y, y aparte, si, si hago algo, lo hago al 100%, que fue también lo que, que hice con la competencia, y que a mucha gente le llamaba la atención, bueno, eres médico, pero te tomas muy en serio todo la cocina, y sí, o sea, sí, pienso que si estás haciendo algo, lo tienes que hacer con respeto, y con todas las ganas, porque, porque si no, no tiene sentido, entonces sí, soy muy, soy muy minuciosa, y, 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 y también muy planificada, eso de, de, de la planificación, más bien me cambió un poco, con eso de, bueno, de la migración, que los planes cambian por completo, y, y, y más adelante con Masterchef también, que, que mi vida como que tomó también un rumbo distinto, ¿no?, pero, pero bueno, este, lo importante para mí es, y me planteo que voy a hacer algo, hacerlo al 100%. Claro, te lo, te hago la pregunta sobre todo porque, eh, la, te hicieron, fue, fue en reiteradas ocasiones que te hicieron la pregunta por qué habías escogido Uruguay para, para emigrar, y, y dijiste, bueno, eh, que habías leído, que habías investigado sobre las reválidas del título, que cuáles eran los índices de inseguridad del, del país, o sea, existe una, se ve que eres una persona que, 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 que estudia las cosas, que las planifica, como ya no habíamos dicho. Totalmente, este, cuando decidí emigrar, este, por distintos motivos, no solo por ese, se ve en todo en particular, sino también por, por la situación país, ya, el escasez de alimentos, de medicamentos, lo, lo mal que estaba el sector salud, pues, empecé a, a buscar, este, otros horizontes, y, y, y ahí empezó a estudiar, ¿no?, que, que, que tenía cada país, que era lo que yo quería, que, que buscaba, este, y, 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 bueno, si Uruguay reunió todas esas cosas, de que es, ese país como las muertes violentas de Latinoamérica, su país bastante seguro, tranquilo, pequeño, eh, Montevideo es una ciudad tranquila, este, y, bueno, podía ser mi, mi reválida del título en un tiempo, eh, razonable, podía, eh, optar a estudios de posgrado, entonces, este, para mí, todas esas cosas, como que eran importantes, y, el, el, el país que englobaba todo eso, era Uruguay, entonces, por eso tomé la decisión de irme para acá. Claro, y ahora que ya, eh, superada esto, esta etapa de Masterchef, eres la, la campeona vigente de Masterchef, eh, pero también eres, eres médico, estás en el sector salud, ¿cuáles son tus planes a futuro? Bueno, este, esto para mí es inesperado totalmente, yo no me imaginaba, a principio de año, ni mucho menos el año pasado, ni estando en Venezuela, que, que hoy en día me iba a estar pasando esto, de estar en Masterchef, y de ser la ganadora de Masterchef, este, pienso que, bueno, que la vida te, te va sorprendiendo, mis planes, este, o lo que tengo pensado hacer, es estudiar, seguir estudiando, en, dentro del, del, del premio que gané en el concurso, estaba un curso en el Fernando, que es un instituto gastronómico acá, bastante importante, este, y el viaje a España, al, al Celer de Can Roca, que, de los mejores restaurantes del mundo, entonces, bueno, estudiar, seguir formándome en lo que es la gastronomía, y aparte, sigo trabajando como médico, sigo haciendo mis guardias, todo igual, y bueno, después que, 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 que el camino me vaya llevando por donde tenga que ir, que, que si surgen cosas, que, que sin duda van a surgir, de buenas, bueno, ahí veré, y será el momento de tomar decisiones, pero como, tampoco me quiero plantear ahora de mucha afectativa, porque uno nunca sabe, que es lo que va a pasar, entonces, por lo pronto, sigo llevando las dos cosas, la medicina y la cocina. Vale, ahora, para ir finalizando, María, gracias, te voy a dar tres, tres frases, o tres anunciados, y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. La medicina. Mi pasión. Tu madre. Mi madre, mi amor. Y Venezuela. Y Venezuela, mi país. Vale. Eh, María, gracias, no sé si tienes algún mensaje para, para, para los, los venezolanos, los latinos, aquí en, en Portugal. Bueno, este, a los venezolanos en Portugal, eh, están un poquito lejos, es más un abrazo cálido, que, que, la verdad que he podido sentirnos muy cerca a los venezolanos en todo el mundo con todo esto, eh, y bueno, lo que les mando es, es, ánimo, de continuar, de mucha energía positiva, este, y que, bueno, que veamos todo esto de la migración como algo positivo, como algo enriquecedor, y que, y que continúen trabajando, que las cosas sí se pueden, y que, que las cosas toman su camino, así que, bueno, les mando un abrazo inmenso, lo siento muy cerca, la verdad que un placer de poder hablar contigo, y bueno, nada, feliz año, y un próspero año nuevo 2018. Vale, el placer ha sido nuestro, María Gracia, y amigos de la Radio Latina, los espero en una próxima sección de entrevistas del podcast La Radio Latina. Hasta luego.